Una vecina, una vez, ella me dice, ay, morro, yo soy tu novia, ¿qué crees? ¿Tiene más de 40? Soy el morrillo de 8 años que nunca crece, y sí, mucho, mucho, mucho tiempo, este, estuve, pues, en otras cosas, en otras cosas que hago. En el radio, haciendo cosas para otras, para otras, canciones también, volví a hacer canciones y todo eso, pero ahora tengo mi podcast. Escogí el nombre de barrio para mi podcast porque el podcast habla de cosas que pasan en mi barrio y en el barrio de toda la gente. Por ejemplo, si tú me mandas, quien sea que esté viendo y escuchando, me manda una historia que pasó en su barrio y que quiere platicar, bueno, pues, hablamos de eso, de las historias del barrio. Pero además, también porque, así, esa es una frase que digo yo mucho para saludar, así como otros dicen, hola, yo digo, barrio, cosas que pasan en el barrio fino. Bueno, sí, son cosas que pasan en todos lados y sí, algunas son cosas, por ejemplo, de, si vamos a hablar de política, pues, voy a hablar como yo sé, como un morro de 8 años que soy. Pero de cualquier tema se puede hablar, de cualquier tema. Vamos a poder contar, como te digo, las historias que la gente me manda para, para decir, mira, morro lo que pasó en, por ejemplo, en Wyoming o lo que pasó en Los Ángeles o en México o en cualquier lugar. Y entonces vamos a cotorrear de eso. También vamos a platicar de cosas de, de mí, sale mi abuela también, sale mi tía Aurelia, salen todos, todos mi barrio, sale, por primera vez, señor, ellos son por primera vez en, en mis programas de radio. Algunos han salido, algunos no, mi tío Chemo y así varios. ¿Qué es eso? ¿Qué es, qué es pecul, pecul, peculiares, pecul, peculiares, qué es peculiares, qué es eso? Ah, raro, sí, ah, sí, pues, son sus apodos, pues, pero ya ni me, mira, por ejemplo, pregúntame cómo me llamo, no sé, ya se me olvidó, nomás me acuerdo cómo me dicen, el morro. Los que me manejan de manejadores, el Tomás Rubio y el Pepe Garza, ellos quieren hacer un disco con duetos, porque yo canto muchas canciones de las que yo canto, son parodias, ¿verdad? Entonces, son canciones que ya cantan otros artistas y estaría bien chido, por ejemplo, ahorita la parodia más reciente que ahorita acabo de sacar en Spotify que está, se llama, es la ropa usada, que es la original de ropa cara de Camilo. Entonces, imagínate que Camilo le quisiera cantar con un monomanche, me gustaría. Lo que ha cambiado en el medio desde que comenzó por primera vez, los primeros ocho años del morro, para ahora, es la tecnología. Ahorita, por ejemplo, estamos nosotros hablando de quién sabe dónde estás, mamá latina, en tu casa rica, que se ve que eres rica. Y yo estoy en mi barrio, no se ve mi barrio porque puse una cosa que dice el morro aquí atrás, pero si la quitara, ahí se ve la cama de mi abuelita, ahí se alcanza a ver, allá atrás la cocina, y ahí, en la primera puntita de aquí se alcanza a ver, no, ya no se ve nada. Pero ahí está el cuadro, un cuadro de quinceañera de mi carnala, y así, ¿verdad? Es lo que ha cambiado. Pues mira, ahorita no tengo, ahorita no, ahorita no ando con novia, pero sí he tenido como cuatro. A veces, mira, una vecina, una vez, ella me dice, ay, morro, yo soy tu novia, ¿qué crees? ¿Tiene más de cuarenta? ¿Se mancha de mole? ¿Qué quiere con un chiquillo o qué? Mucha gente me dice que es mi novia, pero no, ahorita no, ahorita no ando teniendo novia, ahorita no. Sí, yo voy a la escuela, sí voy a la escuela, ahorita, me, me, he cruzado ya más de setecientas veces en sexto grado, pero como quiera yo voy a la escuela. Mamás latinas, ¿pudieron invitarlos a que no se pierdan mi podcast? Porque está bien chido, es en español, es en Spotify y en todas las plataformas, es de Pitaya Podcast, y es con su compa El Morro. No se la pierdan, por favor, eh, bueno, me da tanto gusto, tantas ganas, y yo también tengo una jefa, y es latina, ¿verdad? Sí, también tengo una carnalda, y es la alberca, esa no es latina, esa es la alberca.